Elizabeth Bowes León no deseaba ser reina del Reino Unido, pues amaba su vida sencilla y tranquila, pero cuando su cuñado el rey Eduardo VIII abdicó al trono para casarse con Wallis Simpson, Elizabeth y su esposo Alberto se convirtieron en los nuevos reyes del Reino Unido y su hija Isabel en la heredera al trono. Elizabeth llegó a convertirse en la mujer más importante para el rey Carlos III en su infancia y adolescencia. Incluso Carlos declaró que su abuela le dio todo el cariño y amor que su madre no le pudo dar. ¿Te gustaría conocer la historia completa de la reina que vivió más de 100 años? Pues antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ni un solo video. La reina madre. Las historias de Jasmine. Elizabeth Bowes León nació en Londres un 4 de agosto de 1900. Elizabeth pertenecía a una familia de la nobleza escocesa. Era la hija de Lord Glams. Fue educada en su casa por una institutriz hasta que cumplió los 8 años. Desde ese momento era muy aficionada a los deportes de campo, los caballos y a los perros. Se destacó por ser buena estudiante. Le encantaba la literatura y la escritura. Cuando Elizabeth tenía 14 años estalló la Primera Guerra Mundial. Cuatro de sus hermanos tuvieron que ir al frente. Su hermano mayor Fergus murió en combate. Otro de sus hermanos fue hecho prisionero de guerra y un tercero, Patrick, regresó con graves daños psicológicos de los que nunca se recuperó. Por esta razón la familia de Elizabeth convirtió su casa en una enfermería durante la guerra para ayudar a los soldados heridos. Elizabeth pasó de ser una niña mimada a una chica servicial y valiente. Cuando finalmente la guerra terminó todos podían concentrarse en cosas menos trágicas. Elizabeth era una chica muy guapa que tenía varios pretendientes. Entre ellos estaba el príncipe Alberto, hijo del rey Jorge V, a quien llamaban cariñosamente Bertie. Bertie era un chico tímido que tartamudeaba cada vez que se ponía nervioso. Claro que esto no fue impedimento para pedirle matrimonio a Elizabeth. Aunque decir verdad, el joven mandó a un representante para que hiciera la propuesta de matrimonio. Y qué bueno que fue así, pues Elizabeth lo rechazó, pues no deseaba pertenecer a la familia real. Sabía todo lo que implicaba y ella no quería perder su libertad. Alberto no se dio por vencido y por segunda vez le volvió a pedir matrimonio. Elizabeth lo volvió a rechazar. El joven se sentía muy triste y le dijo a su madre que no se iba a casar con nadie más. Su madre, María de Tec, intrigada por los sentimientos de su hijo, acudió a la casa de Elizabeth para conocerla. Y ahí se dio cuenta que era encantadora y sin duda Elizabeth era la mujer perfecta para su hijo. El problema era que Elizabeth estaba interesada en otro chico, pero entre María de Tec y Cecilia Cavendish, madre de Elizabeth, se encargaron de espantar a todos los pretendientes. En 1923, después de casi dos años de cortejar a Elizabeth, el príncipe Alberto volvió a proponerle matrimonio por tercera vez. Por suerte para él, ella finalmente aceptó ser su esposa, lo que decepcionó a sus otros pretendientes. En abril de 1923, la pareja se casó en la abadía de Westminster. Se casaron en una boda relativamente sencilla, ante 1.800 invitados. Elizabeth pasó a la historia por ser la primera plebeya en casarse con un miembro de la familia real. Destacó por no llevar tiara como hacían todas las novias reales y fue aceptado también como un gesto de modernidad. Al acabar la ceremonia, la recién estrenada duquesa de York, depositó su ramo en la tumba del soldado desconocido, como homenaje a todos los que habían perdido la vida en la Primera Guerra Mundial. Se inauguraba hacia una tradición que han seguido todas las novias reales desde entonces. Juntos crearon un hogar cálido, completamente diferente al que había vivido Alberto en su infancia, bajo la fría formalidad victoriana. Elizabeth se convirtió en la duquesa de York. Gracias a su carisma, muy pronto se convirtió en uno de los miembros más populares de la realeza. Incluso la llamaban la duquesa sonriente. Fue la primera realeza moderna en sonreír en público. Alberto tenía un tartamudeo que afectaba su capacidad para pronunciar discursos. Fue Elizabeth quien consiguió hablar con Leonel Logue, un terapeuta australiano especialista en problemas del habla. Él fue el hombre que le ayudó a Alberto a mejorar su tartamudeo. Este hecho se puede ver reflejado en la película El Discurso del Rey, una gran película que sin duda se las recomiendo. La pareja tuvo a su primera hija, a quien llamaron Isabel. Ninguno de los dos lo sabía en ese momento, pero acababa de nacer la futura reina del Reino Unido. Cuatro años después nació su segunda hija, Margarita. Durante los primeros 13 años de matrimonio, el duque y la duquesa de York vivieron como personas normales. Tenían muy pocos deberes reales, lo que les permitía llevar una vida muy tranquila. El 20 de enero de 1936, el rey Jorge V murió. A partir de ese momento, la vida de Elizabeth y su familia tomaría un rumbo muy diferente. El hermano mayor de Berti se convirtió en Eduardo VIII. Esto preocupaba mucho a todos, pues Eduardo, a pesar de ser muy popular y carismático, no tenía la capacidad para ser rey. Y esto lo sabía su difunto padre cuando expresó lo siguiente. Ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Berti, mi nieta Isabel y el trono. Por suerte para todos, Eduardo estaba muy enamorado de Wallis Simpson, una estadounidense y divorciada dos veces. Los ministros creían que el pueblo nunca aceptaría a Simpson como reina y le aconsejaron que la dejara, pero el rey decidió abdicar en favor de su hermano Alberto, que subió al trono en su lugar de forma inesperada el 11 de diciembre de 1936 y tomó el nombre de Jorge VI. El 12 de mayo de 1937, él y Elizabeth fueron coronados en la fecha prevista para la coronación de Eduardo VIII. La corona de la reina era de platino y estaba ornamentada con el diamante Koinor. Elizabeth nunca pensó que viviría este momento. Ella no deseaba ser reina, ella deseaba una vida tranquila para su familia. Por esta razón, estaba muy enojada con su cuñado Eduardo y con Wallis Simpson, pues los culpaba del nuevo rumbo que había tomado su vida. Elizabeth influyó en su esposo para negarle a Wallis Simpson el tratamiento de alteza real. Siempre se refería a ella como esa mujer. Por su parte, Wallis se refería a Elizabeth como cookie, haciendo referencia a su físico un poco pasado de peso. Las dos mujeres no volverían a verse las caras en más de 30 años. El reencuentro se produjo el 7 de junio de 1967 con motivo de un homenaje a la reina María de Tec. Aunque mantuvieron las formas, Wallis se cobró su venganza y en el momento de saludar a su cuñada, decidió no inclinarse ante ella. Poco a poco, Elizabeth comenzó a asumir su papel como reina. Su carácter fuerte, sin duda, ayudó a darle confianza a su tímido esposo que comenzó a cobrar fuerzas como rey. Los nuevos reyes comenzaron a ganar la simpatía de la gente, aunque pronto vendrían tiempos difíciles para todos. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Le sugirieron a ella y a sus hijas que viajaran a Canadá para protegerse, pero Elizabeth rechazó la propuesta. Dijo que sus hijas no viajarían sin ella, y ella no viajaría sin su esposo, y su esposo no sería capaz de abandonar el país, así que toda la familia permaneció en Londres. La misión de Elizabeth durante la guerra era visitar a las personas más afectadas y darles ánimo, pero estas visitas causaron mucha hostilidad entre los londinenses. Le arrojaban basura y la buchaban muy enojados, pues mientras muchos de ellos morían de hambre y apenas tenían que vestir, Elizabeth se presentaba con tacones altos, joyas y ropa en tonos pastel femeninos, creyendo que verla bellamente vestida les levantaría la moral. Pero el efecto era todo lo contrario, la gente la veía como si a ella no le estuviera afectando la guerra. Sin embargo, cuando el Palacio de Buckingham fue bombardeado, dijo, por fin puedo mirar a mi pueblo a la cara. Por razones de seguridad, los reyes trabajaban durante el día en el Palacio de Buckingham, pero por la noche se alojaban en el Castillo de Windsor, con su hija Isabel y Margarita. Elizabeth tuvo que aprender a disparar un revólver y a racionar la poca comida que tenían. Esta guerra ha unido al trono y al pueblo más estrechamente de lo que jamás se haya registrado. Fueron las palabras de Winston Churchill a Jorge VI y Elizabeth en 1941. Los reyes habían ganado el cariño de su pueblo después de la guerra. La princesa Isabel, que ya había cumplido 18 años, insistió en unirse al Servicio Territorial Auxiliar. Por suerte, la paz llegó menos de un mes después de que terminara su formación. Cuando se declaró la paz en Europa en mayo de 1945, ella y Margarita se unieron a la multitud frente al Palacio de Buckingham, en lugar de permanecer en el balcón con sus padres. Con el fin de la guerra volvieron las fiestas en Buckingham, volvieron los bailes y cantos alrededor del piano, los juegos de cartas que tanto adoraba la reina. A finales de los 40 la salud del reino era buena. En 1951 se le detectó un tumor maligno en el pulmón y en febrero de 1952, a la edad de 56 años, murió. Elizabeth siempre culpó a su cuñado Eduardo y Wally Simpson de la muerte de su esposo, creyendo que si su marido no hubiera sido rey, tal vez no habría muerto tan joven. Elizabeth no permitió que Wally Simpson acudiera al funeral del rey. La reina se encontraba destrozada, pero durante el funeral de su esposo se mostró fuerte sin derramar ni una sola lágrima. No sabía cómo superar el dolor que sentía por la pérdida de su amado Bertie. Incluso recurrió al espiritismo, tratando de comunicarse con él. Para Elizabeth fue difícil asumir la muerte de su esposo y aceptar que sus 17 años de reinado habían llegado a su fin. Se sentía decepcionada, pues consideraba que aún tenía mucho que dar como reina. Su hija Isabel y heredera se había convertido automáticamente en la nueva reina del Reino Unido. Había llegado el momento de cederle todo el protagonismo a su hija y a su yerno Felipe, quien no le terminaba de convencer como esposo de su hija, sobre todo por su pasado alemán. Elizabeth Bowes estaba decidida a negociar un título que le diera cierto poder para seguir ejerciendo el trabajo que venía haciendo junto a su esposo. Se le concedió el título de reina madre, un título que no se le había otorgado antes a nadie. Algunos historiadores llegaron a decir que la reina madre estaba celosa de que su hija se hubiera convertido en reina a los 25 años, estando ella en su mejor momento. Winston Churchill le hizo ver que su experiencia sería fundamental para ayudar a su inexperta hija para convertirse en una buena reina. La alentó a permanecer al lado de su hija Isabel, pues de otra forma le dejarían el camino libre al príncipe Felipe, quien ejercía gran influencia sobre Isabel. La reina madre tuvo que aceptar su nuevo papel y dar un paso atrás. Tuvo que abandonar el palacio de Buckingham, donde había vivido casi dos décadas. Ella y Margarita se fueron a vivir a Claren House. La reina madre continuó con su vida privilegiada. Amaba el lujo que su estatus le permitía disfrutar. La ropa extravagante. Era aficionada a los viajes en helicóptero. Su debilidad eran las joyas y los objetos de arte. Por supuesto, le gustaba la buena comida y el ginebra. Dejando de un lado esta parte, la reina madre siempre fue una mujer que irradiaba felicidad, sencillez y naturalidad. Sin duda, el miembro más querido de la realeza. Ni su hija Isabel ni Lady Di lograron desbancarla de su trono. Era tanta la veneración que los ingleses sentían por ella que ningún medio de comunicación se atrevió a hablar mal de ella mientras estuvo viva. Pero el verdadero papel de la reina madre después de que su hija Isabel ascendió al trono fue cuidar a sus nietos. Sobre todo, estuvo muy cerca de su nieto, el actual rey Carlos III. Debido a los compromisos que la reina Isabel tenía, pasaban largas temporadas alejada de sus hijos Carlos y la princesa Ana. Por supuesto, los niños necesitaban la figura de una madre y la encontraron en su abuela Elizabeth. Sobre todo, Carlos necesitaba el cariño de su madre, pues era un niño tímido, sensible, melancólico y a menudo inseguro. La reina madre se encargó de darle a su nieto todo el amor y los abrazos que su madre no le podía dar. Sin duda, la reina madre fue la persona más importante en la vida del rey Carlos III. Incluso fue la reina madre la que influyó para que Carlos y Diana se casaran. Deseaba que Carlos se casara con una mujer de la familia Spencer, pues era muy amiga de Lady Fermoy, abuela de Diana Spencer. Elizabeth Bowes nunca quiso que Carlos y Diana se divorciaran. Deseaba que llegaran a un acuerdo sin afectar la corona. Uno de los momentos donde se tambaleó la popularidad de la reina madre fue cuando quedó al descubierto que sus sobrinas Katherine y Nerissa Bowes León habían permanecido encerradas durante décadas en una institución para personas con discapacidad. Y lo más triste fue que en el libro que registraba la genealogía de las familias reales de Gran Bretaña e Irlanda, las habían registrado como muertas. Algunos llegaron a pensar que habían sido escondidas para que nadie asociara la enfermedad mental con la casa de Windsor. Las primas secretas eran hijas del hermano de la reina madre quien se casó con Fenella Hepburn, a quien se atribuía haber transmitido el factor genético de la discapacidad intelectual a sus hijas. El matrimonio tuvo cinco hijas. La primera falleció siendo un bebé. La segunda, Anne, y la cuarta, Diana, no dieron síntomas de trastornos mentales. La tercera y la quinta fueron Nerissa y Katherine. Las hermanas jamás fueron visitadas por ningún miembro de la familia Bowes León o de la familia real, a pesar de que su tía, la reina madre, era patrona de una organización para personas con discapacidad intelectual. Ni la familia real ni la reina madre quisieron hacer un comentario al respecto. A lo largo de los años, la reina madre sufrió algunas enfermedades que fueron deteriorando su salud de hierro, pero lo que terminó con su salud fue el dolor que experimentó tras la muerte de su hija Margarita, víctima de una apoplejía. La reina madre de 101 años acudió postrada en su silla de ruedas al funeral de su hija, pese a su preocupante estado de salud que había empeorado al herirse en un brazo como consecuencia de una caída. Animada por el amor de madre y su carácter terco, la abuela más querida del Reino Unido fue trasladada en helicóptero al castillo de Windsor. Por un lado, la reina madre sentía el dolor de la muerte de su hija y por otro lado, tres días antes se había recordado el 50 aniversario de la muerte de su esposo. Casi dos meses después, el sábado 30 de marzo de 2002, a la edad de 101 años, la luz de Elizabeth Bowles se estaba apagando. Su hija, la reina Isabel II, que ya presentía el fatal momento, se mantuvo al lado del lecho de su madre y la vio morir pacíficamente mientras dormía. El anuncio de la muerte de la reina madre se retrasó una o dos horas para que el príncipe Carlos, posiblemente su nieto favorito, pudiera estar informado. Cuando por fin Carlos se enteró de la triste noticia, cayó devastado. Había muerto una de las mujeres más importantes de su vida, la mujer que había sustituido la ausencia de su madre, la mujer que lo supo querer y entender, la mujer que le hizo la vida más feliz con su alegría. El funeral de la reina madre tuvo lugar en la abadía de Westminster, donde se casó y fue coronada como esposa del rey Jorge VI, hacía 79 años. Tras su muerte, ambos descansan juntos en la capilla de San Jorge en Windsor. Su muerte fue la pérdida de uno de los símbolos más queridos de la monarquía británica, una reina que se ganó el amor de su país gracias a su sencillez y sentido del deber. Ella amaba a su país y su país la amaba a ella. Queridos amigos, esta fue la historia de la reina madre, una mujer que nació en el año 1900 y vivió un siglo completo. Bueno, un poquito más, así que pueden imaginarse todo lo que esta mujer vivió y vio durante casi 102 años. La reina madre, independientemente de haber sido una reina, fue el pilar de los que la rodeaban, desde su esposo al cual le dio la fortaleza para superar su tartamudez. A su hija Isabel II la guió con su experiencia para que se convirtiera en una buena reina y a su nieto Carlos III le dio todo el amor que un niño pequeño necesita para sentirse seguro. La muerte de la reina dejó un vacío entre sus seres queridos y entre los ingleses que tanto la amaban. Espero que les haya gustado esta historia, que la hayan disfrutado y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!